Buenos días doctor, bienvenido. Buenos días, buenos días a la mesa de lo bueno, lo malo y lo feo. Buenos días noble audiencia de Radio Papá. A vuestra disposición don Salvador Otoya. Bueno, lo primero que usted ha escuchado, mientras hacía tiempo para entrar, lo que ha denunciado la señora María Elena, viejo, no venía el médico del Padomi a certificarla, pero ya estaban aquí los vendedores del nicho, los del cementerio, ya estaban y pensaban pues que venían a certificar, venían a ofrecerte el velatorio, ofrecerte el nicho, 7 mil soles por enterrarse a un familiar, aparte que él tenía el velatorio del Cafay, pero por el entierro, 7 mil soles, los de, bueno, pero como digo, como hay tal sinvergüencería, ¿no? A Henry también, es decir, ¿en qué estamos? ¿Qué necesitamos doctor Jaime del Castillo para que eso no siga sucediendo? Bueno, al respecto, conozco mucho porque, mi padre, le vuelvo a repetir, que en paz descanse, él trabajó más de tres décadas en el Seguro Social, en el Almenara, y ahí conoció... Pero en otras épocas, doctor, gente muy, muy, muy honorable, muy respetable. Claro, claro que sí. Pero ahí le cuento, por ejemplo, que mi padre conoció a un simple trabajador de una funeraria llamado Alfredo Benavides, que ha sido alcalde de Ate, y después ese señor hizo su propia funeraria. Oscar, Oscar Benavides es. Oscar, claro. Oscar, igual que el general Oscar R. Benavides. Exactamente, exactamente. Pero este Oscar Benavides, imagino, ha sido congresista, alcalde como veinte veces, creo, en Álvaro. Y cómo hizo su dinero, don Salvador Otoya, con los muertos, con los cadáveres. ¿Cuál era el truco? El truco era que se hacía amigos de los enfermeros y de los que trabajaban en el mortuorio, y ellos recibían propina de Benavides y ellos le decían, tal enfermito de hoy día no pasa, tal enfermito mañana cae. Hay tantos cadáveres en el refrigerador, hay tantos que están por pasar al refrigerador. Y ese era su negocio del señor Benavides y otros, y otros. De tal manera que lo que cuenta doña Marilena Rivero para mí no es ninguna novedad. Son los propios médicos, ahora que tenemos tanto buitre, ya no médico, porque como usted dice, en los años setenta era otra cosa. Ahora tenemos médicos extraídos y pasados por agua tibia de las universidades basura que vienen a hacer dinero, don Salvador Otoya. Y se meten a las instituciones y ellos y los enfermeros de las universidades basura, ¿no es cierto?, y los tecnólogos son los que están encompinchados con estos buitres, ¿no es cierto?, y comienzan a hacer el negocio. Eso es lo que está pasando. ¿Qué se necesita ahí? Mayor control, pues, don Salvador Otoya. Mayor control. Por ejemplo, la denuncia de doña Marilena Rivero debe ser procesada e inmediatamente sacada de los puestos de defunción a estos personajes inescrupulosos, pues, ¿no? Pero hay que hacer algo, pues, ¿no? Sí, lamentablemente, es decir, el señor Julio Armando Rivero Pardo ha fallecido alrededor de las seis y seis y cinco, seis y treinta de la mañana. Y había tenido una caída, tenía una cadera. Sí, previamente, claro. No, no, no podían venir a tomar, tuvimos que contratar a una empresa particular para que le tomen. Y entonces ya se les informó, ¿verdad?, y han venido a las doce y media del día a sacarle sangre. Sí, pues, imagínese usted. Pero ya estaban aquí los vendedores de nicho, ¿no? Es decir... ¡Los buitres, los buitres! Los buitres ya estaban acá desde las siete de la mañana. Increíbles. Increíbles. Así es. Pero antes, pues, el doctor Jaime del Castillo, cara mío, había, pues, ética, moral. Sí, sí, había otro, otro, otro forma. Era otro el comportamiento. Una farmacia no se ponía al lado de la otra por ética. No se le hacía publicidad a los medicamentos éticos, porque no puede recomendar un... Puede recomendar una frotación, puede tener un tratamiento tópico, puede tener publicidad. Pero los productos éticos, los antibióticos, los caráveres, los que van a combatir una enfermedad, esos tenían, pues, los visitadores médicos. Así es. Así es. No podían tener publicidad. Ahora no. Ahora se hacen publicidad en la radio, en la radio, en la televisión. Como si nada. Como si nada. Y cuánta gente muere porque no puede tomar esos medicamentos. Sí. Tiene que ser con el visto bueno del médico. Sí. Pero, sin embargo, ahí estamos viendo, pues, los laboratorios que son dueños también de las cadenas de farmacia. Sí. Hacen publicidad a los productos éticos. Sí. Que solamente deben ser recomendados por el médico, ¿no? Y al médico informado por el famoso visitador médico. Sí, pero tenemos un mequetrefe de ministro de salud. Y mafioso, además. No solo un mequetrefe, sino un mafioso. ¿Quién no sabe, don Salvador Otorio, que en la esquina de Montevideo, con la avenida Bancai, ahí hay una galería donde se vende medicina bamba? Años, don Salvador, décadas, venden ahí medicina bamba. En el hueco también. En el hueco también. Se han hecho operativos, tras operativos. Igual que en las Malvinas. ¿Quién no sabe que ahí venden celulares robados? Pero acá si el gobierno lo cierra definitivamente. No, no le interesa. No le interesa. Dale que la policía haga su operativo, rasque por ahí, ya está. Listo. El libre mercado, ¿no es cierto? El libre mercado que fluya. El modelo fujimorista no puede ser atropellado. Y por lo tanto el Estado no tiene por qué intervenir en el libre mercado. Esa es la doctrina, don José Peralta, don Salvador, don Enrique. La doctrina del libre mercado no puede ser tocado. Que haya muertos, que trafiquen con cadáveres, que hagan esto y aquello. No, no, no. Pero el libre mercado no se toca. Entonces, don Salvador, si el Estado no va a intervenir, no se van a solucionar los problemas que están denunciando doña María Elena Rivero y usted mismo. El Estado tiene que intervenir y tiene que controlar, como lo hemos visto. Por ejemplo, mi padre me contaba, y usted lo habrá visto de repente, que en el tiempo de Odría se controlaban hasta los restaurantes. Entraba el funcionario y el mozo si estaba debidamente inscrito en planillas, si es que había tal y cual respeto del reglamento sanitario. Ahora no, don Salvador. Los chifas están llenos de perros muertos, de gatos muertos, y no pasa nada acá. Doctor Jaime del Castillo, algo más. En esa época yo estaba niño y había en los mercados, el policía municipal. Sí, señor. Usted compraba un kilo de carne y al salir del mercado, el policía municipal le decía, señor, tenga la bondad, permítame su compra. Permítame, sí, exacto. Y se iba a la balanza municipal y lo pesaba. Si el kilo era de 900 gramos, ¿dónde compró usted su kilo de carne? A ese lo suspendían, lo multaban y si era reincidente, lo sacaban del mercado. Eso es lo que estamos reclamando más Estado. Creo que eran unos policías vestidos de plomo. Con su plomo, yo lo he visto de niño, con la mamita. Yo con la mamita cuando ella va al mercado, de plomo, con su que pide plomo. Y ahí estaba así. Y ellos eran los que controlaban. Tiene usted razón, don Salvador, gracias por hacernos acordar. Esto es lo que falta. En el seguro, doctor Jaime del Castillo, trataba con cualquier médico, ¿no? El médico le daba su receta, usted iba a la farmacia, compraba sus medicinas y el médico le daba su receta, bueno, le reconocían por la consulta 10 soles. Sí, señor. Pero lo que había pagado en su medicina le salía su cheque en el seguro. Sí, señor. Eso lo he visto porque mi mamá, mis familiares han sido asegurados. Y te devolvían el billete. Y te devolvían el billete. Eso, las cosas lindas cuando hay control, pues. Cuando hay Estado, como dice usted. Exactamente, cuando hay Estado. Pero cuando no hay Estado, oiga usted, el delincuente, o sea, el empresario que no tiene ética, ¿qué cosa es? Es un delincuente. El delincuente hace lo que se le da la gana, abusa. Ahí está el burro con plata. Ha presentado un auto nuevo de 350 mil dólares, estafando y engañando a la gente. Sus alumnos no aprueban los exámenes de medicina, ni en provincias, ni en Lima, don Salvador. Porque yo viajo, todos los años estoy viajando a diferentes partes del país. No aprueban. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos mercachifles de la salud, mercachifles de la arquitectura, mercachifles de la ingeniería, mercachifles del derecho. Entonces, ¿qué hace el Estado? Nada, porque el Estado en este momento está maniatado, amarrado, ¿no es cierto? Disculpen la palabra, está meado, orinado por este parlamento golpista. Y inclusive hasta Dina Boluarte se ha ido a defecar encima del Estado. 12 días sin presidente de la República, don Salvador Otoya. Ha desaparecido 12 días Dina Boluarte y el parlamento golpista no dice nada. El señor Pedro Castillo, recuerden ustedes cuando viajó al Ecuador, tuvo que venir por tierra a toda velocidad para ingresar a Tumbes antes de las 12 de la noche porque si no lo iban a abacar, ¿recuerda? Sin embargo, Dina Boluarte se ha echado 12 días. Se ha ido a reencauchar, se ha ido a una reencauchadora, don Salvador, se ha ido a parchear, a parchear las llantas, a echarse cremas, no sé qué cosa y arreglarse la cara. 12 días sin presidente de la República. La prensa grande ha informado algo. No. Se ha ido a hacerse un rejuvenecimiento. Dice que. No sabemos si facial nomás o también pep. Bueno, lo dejamos ahí, lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí, pero lo que sí parece que está... Usted sabe ese dicho norteño, cuando la fachada se pinta es porque la casa se alquila. Está buscando inquilino, está buscando inquilino. El huayqui, el huayqui con derecho está buscando. De repente el huayqui le ha pagado todas esas reencauchadas. Lógico, ¿no? Anda nomás hijita, son las firmas nomás, anda, anda nomás, ya está todo pagado. Hay que averiguar. Hay que averiguar. Como le gusta el oro, de repente también sus puntos de oro. Se ve que le gusta bastante el oro, don Salvador, definitivamente. Entonces, ese servicio de inteligencia, ¿cómo ha estado persiguiendo a generales de la policía y no persigue a estos corruptos funcionarios? Por eso lo han sacado a Jervi Colchado, pues. Por eso lo han sacado a Jervi Colchado. Porque a Jervi Colchado no se le escapaba un queco. Era el huachimán pacheco. No se le escapaba ni un queco. A Nicanor ya lo tenía chequeadito. Y ella, como tenía que hacerse el reencauchaje, No, 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 mejor sácalo a este gallo de Jervi Colchado y ponga imbéciles en la policía, como este ministro del Interior Ortiz, que no sabe ni dónde está parado. Así están las cosas, don Salvador. No es la primera vez, doctora, ¿cuántos coroneles generales han sacado al que murió? ¿Cómo se llama? El Lidio Espinosa. El Lidio Espinosa, tremendo. Policía de primera. La libertad lo tenía, pues, a los chorros lo tenía corrido. A raya, a raya lo tenía, don Salvador. Y eliminó a cabezas importantes. Así es. Hay que hablar las cosas. Eliminó a cabezas importantes y disminuyó drásticamente. Porque el delincuente más avesado teme dos cosas. Perder la vida y que atenten contra su familia. Son dos cosas que el delincuente se orina, disculpando la palabra. Recuerden ustedes, don Salvador, de repente ustedes se acuerdan de los escuadrones de la muerte de Brasil para eliminar la criminalidad en la favela. Solo así pudieron frenar la criminalidad en la favela durante casi una década, porque eliminaron, pero como a moscas. Acá no es un bebé de pecho para lo que hizo el escuadrón de la muerte en el Brasil. Como moscas eliminaba a los delincuentes de la favela. Y paró la delincuencia. Buen tiempo, ahora nuevamente ha retomado, don Salvador. A Lula lo tienen hackeado, la delincuencia brasileña. Pero es que lamentablemente es en toda América. En Ecuador, en Chile, en Perú, en Bolivia. Es el liberalismo. Sí, ese es el famoso. Y también dicho sea... Con un Arevalo Vela, con un Arevalo Vela que es otro imbécil, diciendo que está muy bueno que yo reciba condecoraciones de Dina Boluarte. Es bueno, imagínese, para el prestigio del Poder Judicial, es bueno que reciba condecoración de Dina Boluarte. ¿Se puede ser más imbécil? Irse a casar, hacer toda una parafernalia para su matrimonio. A Cancún. A Cancún van los gays. Hablemos claro. A Cancún van los gays. Porque si es una playa artificial, recuerde usted, un sábado de México. Porque la verdadera... Perdón, me estoy confundiendo con Acapulco. Acapulco es la verdadera playa, pero lo de Cancún, lo de Cancún es un refugio de los gays. Yo no sé por qué este señor... Cancún, Cozumel, por supuesto. Claro. Y lo bueno es que te ha visitado esas zonas del Caribe, don Sabaón. Y no estamos hablando mentiras. O sea, por río. Hablando de este, de este, la verdad, este... Nunca el Poder Judicial ha tenido un tipo tan inoperante como ese presidente de la Corte Suprema, ¿no? Es una vergüenza. O inconcebible. Es una vergüenza, don Sabaón. Y hablando... Y los procesos laborales, doctor, los procesos laborales, que es su especialidad, porque él viene de un juez, de un juzgado laboral, es decir, están, pero... Oiga. ...atiborrados de expedientes, ¿no? Porque pone... Cuando vamos los abogados al edificio que está en Girón-La Mar, creo que es el distrito de Miraflores, Sí. Miraflores-La Mar, sí. Oiga usted, subimos cinco pisos para ingresar al juzgado transitorio laboral. De esos cinco pisos no hay ascensor. Los pobres ancianitos que tienen 10 años, 20 años litigando, tengo que ayudarlos a subir la escalera. No pueden los pobres ancianitos que vienen por cinco o séptima vez a hablar con el mismo juez para que, por favor, por favor, salga su certificado para que puedan comer o su sentencia. Llegamos al quinto piso, don Salvador, es un pasillo inmenso solamente de expedientes que están a los costados. Los abogados tenemos que avanzar de perfil, no de frente, de perfil. Expedientes aquí y expedientes allá. ¿No es cierto, señora Arevalo Vela? ¿No es cierto? Ahí tengo las fotos, ¿ah? Entonces, ¿cómo va a recibir con decoración un mequetrefe, un idiota que tiene a su juzgado laboral como si fuese usted la parada, don Salvador? Más orden ahí en la parada. Vaya usted a la parada y está más ordenado la caja de arroz, de azúcar, pero ahí los jugados laboral, los expedientes tirados en el picho. No, pues. Y la demora. Y la demora. porque es el primer juez laboral que llega a ser presidente de la Corte Suprema. ¿Bueno? La diferencia, el laboral, penal, civil, constitucional, lo importante es que llegue a al máximo cargo y haga pues una buena labor para entonces condecorarlo. Pero porque es laboral y llega a decir... Es como que al niñito, al niñito Juancito del jardín hoy día le tocó hacer su cumpleaños, entonces hay que premiarlo porque hoy día ha sido su cumpleaños. Es una estupidez, pues, ¿no? Otra cosa, como usted dice, es que se lo premie al final de su periodo después de hacer un balance, una evaluación y este señor ha superado a los otros presidentes de la Corte Suprema. Ay, sí, pero en este caso... Pero vamos a ver, ¿no? Está bueno. Sí, yo considero que era bueno recibir el premio. Oye, por Dios que me he matado de risa porque llorar o tener cólera con estos idiotas es perder el tiempo, don Salvador Otoya. Bueno, ha regresado la Marta Chávez del periodismo, don Salvador. Recuerda usted a la famosa Mónica Chan. Ahí la hemos visto, pero es que en Willia, pues, tratan... Tuvieron un momento de auge, ¿no? con el gobierno de Pizcarra por corrupto y tenían los datos de cajón y entonces, pues, agarraron gran sintonía. Luego se enfrentaron, pues, a Pedro Castillo y también... Pero luego se quedaron sin material y ya se tuvieron que pelear entre ellos. Sí. Báter con Beto por lo de Mauricio Fernandini. La Milagros Ley. Ay, no se agarraron. Sí, sí. Entonces, ahora están sacando, pues... Están descargando la basura, don Salvador. A reliquias. Sí. Bueno, y César Gilebran ha dicho el futuro del país depende de lo que hagamos los peruanos. Es importante que la calle se pronuncie, que los líderes de verdad digan lo suyo. ¿Es cierto, César Gilebran, que has dicho eso? Pero si yo te he leído, César Gilebran, despotricar en contra de nuestros paisanos del sur y considerarlos como casi terroristas cuando las protestas hace poco. Te he visto criticar a Pedro Castillo y deseando que lo saquen en actitudes racistas. En fin, César Gilebran, solo tú te entiendes. Solo tú te entiendes. Pero este periodismo, Mónica Chan, el mismo Gilebran, contradictorio, la Mónica Delta, mostrándose como si fuese la autoridad moral del país, el otro gritón, ¿recuerda usted el sobón de César Gilebran? ¿Cómo se llama? Exitosa de Rayos, Nicolás Lucar, 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 la Cecilia Venezuela y su marido Hume dando pena en Canal N que está debiendo, ha salido en rojo Don Salvador, son 14 millones de pérdidas que tiene el Grupo del Comercio y solamente, ayer creo que lo comentamos, solamente en Canal N tiene como 5 o 6 millones de pérdidas, o sea, ese periodismo ya fue, Don Salvador Otoya. Claro. Ya fue. Ese es el periodismo pues que es carnicería, cuando encuentran un entrevistado débil o que tiene algún problema, ahí hacen una carnicería, tienen que dejarlo, es decir, por la parte de los caballos, no lo entrevistan para que exponga y bueno, el pueblo o el oyente, el televidente saque sus conclusiones, no, ellos lo acuchillan y lo dicen, y como digo, hacen una carnicería del entrevistado, pero cuando viene uno que le expone la publicidad, ahí, como decía, aquel que lame, que muerde la mano que le da que tragar, lame la bota del que le da un puntapié. Sí, señor. Fíjese, y en el mundo está igual, Don Salvador, desde que en Estados Unidos se permitió por una ley aprobada en el Senado de que las mentiras podían ser difundidas sin ningún control, eso aparece con los gobiernos de derecha, fíjese, en el mundo, no solamente en el mundo, en Argentina, ya se ha prohibido que transmita el noticiero Todo Sur, creo que es, Telesur, perdón, Telesur TV, ya no, ya no se transmite con mi ley, Rusia Today en Europa, Al Yacera en Israel, en Europa, Rusia Today y en otros lugares, y acabo de leer aún hace tres días a un experto en comunicaciones y dice, bueno, el periodismo tal como ha sido concebido hace 50 años ya no corre, ahora la plataforma digital es la que está marcando la pauta y nosotros los periodistas tenemos que adaptarnos porque el otro sistema ya lamentablemente está dando sus últimos despertores y Falconí, don Sabao, lo que ha hecho Falconí, les voy a recordar quién fue Falconí en los últimos segundos que nos queda, el 2016 aportó 105.000 en especies para el partido de César Alcuña, el 2015 su hijo Jorge Falconí fue contratado irregularmente en el Poder Judicial, el 2002 fucumoristas de Arequipa apoyaron su candidatura para el gobierno regional y no solamente se ganó la tinca, ganó y armó un estudio hasta llegó hasta que llegó a ser presidente del Club Internacional, se había presentado a todos sin poder lograr nada, notario, juez, fiscal, etcétera, renunció al Congreso para irse al Congreso, al gobierno regional tampoco ha ganado, este fracasado está destruyendo la Junta Nacional de Justicia, así estamos en un sábado. Gracias doctor Jaime del Castillo, a usted estaba ayer silencio, quiero una opinión sobre los presidentes de Estados Unidos, Bill Clinton que le gustaba que le hagan sexo oral en el Salón Oval, este Donald Trump también me pido enfermo, pervertido, gracias caballero, para mañana jueves doctor, gracias, hasta mañana, chao amigos, gracias.